Un conductor de Houston lidera una persecución a alta velocidad en el condado de Keeney con el departamento de policía de Texas. El conductor y el pasajero, originarios de Guatemala, huyeron a pie. Los agentes persiguieron a los dos y arrestaron a ambos por evasión y tráfico de personas después de que un inmigrante ilegal fue detenido. Los dejamos con las imágenes del operativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo has hecho! ¡Muy bien! Mundo Now presenta Especiales Prepárate para conocer historias fascinantes, reportajes y trabajos de investigación de gran impacto para nuestra comunidad Sintoniza todos los lunes a las 7 p.m. Tiempo del Este, Especiales por Mundo Now Mundo Now presenta todos los miércoles Mundo Narco Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos, basados en hechos y testimonios reales Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia Y descubre todo sobre sus vidas y crímenes No te pierdas este show todos los miércoles a las 7 de la noche, Tiempo del Este, por Mundo Now ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Sintonizanos por Mundo Now Tiempo del Este, Especiales por Mundo Now Tiempo del Este, Especiales por Mundo Now